Hola que tal mis amigos, que tal mi gente aventurera, el día de hoy estamos visitando aquí en esta tres veces heroica ciudad de Tlaxiaco Los encontramos porque hoy los traigo a disfrutar de la feria de la semita, un pan que realmente se ha vuelto tradicional Un pan que ya distingue a esta maravillosa ciudad, un pan que también por supuesto ya se exporta a otros países Que ya se venden en muchos estados, que se lo llevan hasta la Unión Americana y todo Y el día de hoy aquí en esta maravillosa ciudad es la feria de la semita Así que pues acompáñenme, les voy a mostrar que panaderías están participando Vamos a hacer las preguntas porque muchos nos preguntan por ejemplo esta semita con que se come Yo les puedo decir que esta semita se come con todo mi gente, bonita con gelatina, con pan, con lo que gustes Pero vamos a ver que nos dicen los expertos, vamos a ver ellos con que nos lo recomiendan Echarnos ese taquito, así que mi gente bonita sin más preámbulos sean todos bienvenidos A un video más de tu amigo el aventurero Eduardo, nosotros aquí iniciamos Ya nos encontramos aquí mi gente bonita, vamos a empezar con este bonito recorrido Nos encontramos en la explanada Benito Juárez de esta maravillosa ciudad El día de hoy como estamos observando mucha mucha gente Porque créanme que es un evento que no te puedes perder Es algo tan maravilloso que tienes que venir a vivir, a disfrutar de esta maravillosa ciudad El día de hoy pues vamos a empezar este bonito recorrido Que hermoso es el cantar De las aves de mi tierra Su belleza natural De sus montes y praderas Quieres tú disfrutar El día de hoy es Elizabeth Morales de Panadería Emay, local 17, mercado Benito Juárez Hacemos las semitas tradicionales de panela y de sal o hay diferente variedad Que la semita es patrimonio gastronómico de los mixtecos tlaxiaqueños Ahorita es la fe en la de la semita, es el décimo aniversario que se nos otorgó el decreto Como patrimonio tenemos la semita con costilla, de puerco en chipotle, la semita con queso, la semita con jamón con quesillo, chorizo con quesillo, milanesa o de frijolitos con queso Los que gusten, mis demás compañeros están también ofreciendo la semita con todo lo que va, hay desde nieve, gelatina, chicharón, con todo Pues hay como ven mis amigos, la gran variedad de semitas que realmente ustedes lo acaban de escuchar Una gran variedad de todo, la verdad es algo muy bonito, muy delicioso Hay unos que realmente ni yo sabía que existían Recuerda que si tú quieres disfrutar de esta rica y deliciosa semita Te invito a que visites la fiesta en agosto de esta maravillosa ciudad de Tlaxiaco Porque hoy, hoy es este día en el cual vamos a disfrutar de todos estos panjares de los dioses Que realmente ya es un pan muy artesanal, es un pan que afortunadamente se ha colocado en la preferencia de muchos mexicanos A nivel estado, a nivel nacional y a nivel internacional, mi gente bonita Y yo me muero de la alegría, me muero realmente de ese orgullo Que este pan haya ascendido a muchísimos lugares que desafortunadamente no sabíamos que iba a llegar tan lejos Pero es un orgullo ser de esta maravillosa ciudad de Tlaxiaco Así que yo les voy a seguir mostrando, mi gente bonita, todos los que están participando en las panaderías Que tenemos el día de hoy Aquí tenemos otra manera de preparar las semitas La verdad, vean que es una semita totalmente diferente Una pregunta, ¿usted cómo recomienda comer una semita? Este, yo estoy participando con las medias tortas de papa, de fricol, papa blanca y papa roja Me encuentro dentro del mercado, local 18, en el mercado Benito Juárez Ok, muchas gracias Ahí están mis amigos, vean, esto es todo lo que está participando el día de hoy La verdad, un orgullo Vean, de este lado tenemos otra manera totalmente diferente de preparar estas semitas Vean, aquí tenemos algo diferente Disculpa, semitas, ¿de qué tienes? Tengo de, tiene chorizo y milanesa Ok Vean, ahí hay de chorizo, de cejina, de muchos, muchos productos Más de, hay de papa roja, de papa blanca, de frijolitos Tengo de, hay de pedazos, de chelina, de frijolitos Y cementas ¿de qué tienes? Digo que cementas, ¿de qué tienes? Tengo cementas de chorizo y las, botecillo De cejina, como chaval Tengo de cochinitas, tengo cementas como tieneaks Tengo cementas como de helada o de rechera Tengo 38 años trabajando en la cenita 38 años Y nos quiero decir A lo largo de esta gran carrera Que es la fabricación de este maravilloso producto ¿Usted cómo considera que la cenita Es que se ha venido acompañando Desde aquellos años Donde usted empieza a fabricarlo? Primero nada más nos las comíamos Con queso y chile Chiles en milagres Después ya empezaron con chicharón Con plátano Y ahora la combinamos con todo Usted supa que ya lo combinamos con todo Con dulce y con salado Por ejemplo ¿Usted qué considera que ya se ha vuelto a tradicionarla? Comerla O lo más común que se la piden Más que tradición Bueno, sí que ya es una tradición Pero pues es la misma Es nuestra necesidad De comer O sea, de llenar nuestro estómago O de ir combinándolo Pues al pan le vamos combinando Lo demás ¿Usted considera que la cenita va con todo? Sí La cenita va con todo ¿A quién le gusta comerla más? Mire, a mí me gusta comerla Con nutella Con lechera Hacemos un pan integral Que se llama despajada Esa la abrimos a la mitad Y la rellenamos La rellenamos de lechera Y sabe delicioso ¿Usted cómo se lo recomendaría A la gente que nos ve A la gente que es de otro estado De otro país ¿Usted cómo se lo recomienda? Porque por lo que vemos La verdad es que la cenita Ya es algo que se ha vuelto Tanto nacional Este... Como internacional El estado se ha dado a conocer De una manera maravillosa ¿Usted qué le recomienda A toda la gente que lo ve ¿Cómo se lo recomienda comer cada vez? Pues que la coman Con cualquier guisado Desde unos frijoles servidos Hasta un huevo de torta Se puede poner La abrimos La abrimos a la mitad Por eso la cenita Tiene esta característica De que es hueca de adentro ¿Para qué? Para que acá la rellenemos De lo que nosotros queramos Desde un queso O un jamón Un quesillo Unos frijoles O un arroz Con todo Y se lleva la cenita ¿Por qué tuvimos el gusto El día de hoy? ¿Y con qué panadería? Perdón Este... El día de hoy Tienen el gusto Con Gregoria J. Martínez La panadería es Panadería Conchita En el local número 10 Del mercado Benito Juárez Bueno Muchísimas gracias Pues ahí como Acaban de observar Mi gente bonita La verdad Ya les pase Muchos pero muchos Tips Con lo cual Tú puedes acompañar Esta rica y deliciosa Cementa Nosotros vamos a dar Un pequeño recorrido Vamos a ver Con qué Vamos a poder disfrutar Vean De este bonito lado Tenemos También unos panes De yemas tradicionales De esta maravillosa ciudad Vean las panaderías Ahí está panadería Y pues hay pan de todo Así que Yo les voy a seguir Llevando el antojo Como mi gente bonita Porque realmente Vale mucho la pena Hay muchas personas Ya disfrutando De este manjar De los dioses Que se están dando La oportunidad Hoy en estas fiestas De agosto En esta maravillosa ciudad De Tlaxiaco Vean Hay muchos Muchos puestos Muchas personas Disfrutando De este manjar De los dioses Vean El día de hoy También tenemos A los músicos Que se llaman Raíces De Tlaxiaco Si no me equivoco Es una agrupación Que realmente También Ha dado a conocer Muchas letras Conocidas De esta maravillosa ciudad De Tlaxiaco Y pues vean Ahí está toda la gente bonita Pues el día de hoy Que se encuentra Disfrutando De este tan maravilloso Que son las ferias De la semita En esta maravillosa ciudad De Tlaxiaco Por supuesto No puede faltar Las semitas Con nieve El día de hoy Realmente nosotros Vamos a dar la oportunidad De probarlas Vean Aquí tenemos El día de hoy Hasta carnitas Tenemos Vean ¿Con qué lo puedes acompañar? Pues con unas deliciosas carnitas Nosotros somos Panadería Evelyn Y hoy estamos preparando Pues nos expusimos Vamos a ver Si les gusta el público Y ha sido todo un éxito Las semitas Con carnitas De puerto Entonces este ¿Usted cree que las semitas Van con todo? ¿O hay algo que no le queda A las semitas? Lo que hace falta Es creatividad Y atreverse A probarla Con cualquier producto ¿A usted dónde Lo pueden encontrar? ¿Cómo lo pueden ubicar? Estamos en el mercado Benito Juárez Allá Realmente es un pan Delicioso Hoy se están atreviendo A hacerlo De esta bonita manera Y de probar Aquí tenemos Con mole Negro Wow Vean Vamos a decir Los panes de yema También algo maravilloso Vean Mi gente bonita Sin duda Algo muy delicioso Que si tú vienes A esta maravillosa Este es la que hago Pues lo puedes Pero vamos a preguntarles De qué panadería son Y con qué están preparando El día de hoy Estas semitas Hola buenas tardes ¿Me podría regalar su nombre? ¿De qué panadería es? Y el día de hoy ¿Cómo están preparando La semita? Soy de la panadería El Llano Pero yo hago Puro pan de yema Ajá Y la semita La estamos también Participando Haciendo las tortas ¿Cómo están preparando La semita El día de hoy? La estamos haciendo Con chorizo Cecina Milanesa Mole negro Con quesillo Y queso Que le guste ¿Y dónde la pueden encontrar? ¿Cómo la pueden ubicar En esta ciudad? En el interior Del mercado Benito Juárez Número 2 Y número 6 ¿Cómo se llama La panadería Perdón? El Llano Panadería El Llano Pues ahí está Mi gente bonita Vean Ahí está El mole negro Pan de yema Con pulque Vean ¿Qué precio tiene Un pan de yema De este tamaño? Que hay de a 6 De a 15 De a 80 Y 60 El de a 80 Me imagino Que es el más grande ¿Verdad? Es el más grande Que es ahí Es este panzote De por acá Pues ahí está Ya lo saben En panadería El Llano Si ustedes gustan Venir a adquirir Estos manjares De los dioses Pues ahí está la invitación Muchísimas gracias Vamos a seguir Mi gente bonita Vamos a seguir recorriendo Vean Toda la gente Que ya se encuentra Disfrutando De esos manjares De los dioses Vean Ah y también No puede faltar El agua De chilacayota Mi gente bonita Por acá Tiene Este Por acá Tiene Agua de Chilacayota Vean Van con gelatina De este lado Tienen las gelatinas Muy conocidos También Con las gelatinas De nata No Algo tan delicioso Vamos a preguntarles A ver De donde nos Acompañan Hola Buenas tardes Nos podría regalar Su nombre Y de que panadería Están participando Y como están preparando Las semitas El día de hoy Bueno Nosotros somos De panadería Ceci Estamos dentro Del mercado Benito Juárez Nosotros estamos Vendiendo La semita tradicional Que es la de panela Con que la estamos rellenando Con cebitas De copero Con Patajos Ceci Chorizo Quesillo Requesón Gelatina De crema De nata Y gelatina De colores Con eso Estamos rellenando Donde los pueden encontrar Como los pueden ubicar Mira Nosotros estamos En el local Número 8 Como panadería Ceci Bueno Pues ahí está Muchísimas gracias Pues vean Mis amigos De una manera más Aquí encontramos Una que lleva Requesón Mi gente bonita Por si ya saben Vayan anotando Vayanse Dando el colorcito Vean Vamos a seguir Recorriendo De ese lado Igual siguen Las de papa Hay de salchicha La mexicana Vean Todo tan rico Y tan delicioso Que es el día de hoy Ha llegado el momento De la degustación Mi gente bonita Y mi semita preferida La mía La que yo siempre Siempre Pido Cada vez que yo salgo A donde quiera Que yo voy Por lo regular La mía Es de gelatina O con nieve Créanme Que para mí Esto es lo más rico Pero de ahí en fuera Yo he ido A unas taquerías Así que le pongan Su carnita Al pastor Su buena salsita Y su lada Mi gente bonita Así que Pues el día de hoy Vamos a probar Estas semitas Con nieve Pues aquí ya Acabamos de pedir Nuestra semita Vamos a probar Nuestra semita Con leche quemada Que realmente Yo siempre La recomiendo Con leche quemada O con nieve de fresa Que le da un sabor Ay, ay, ay Amigos Yo ya la estoy probando La verdad No me pude resistir A este gran sabor De la semita Hoy Una semita de leche quemada Realmente está Bien suavecita Bien ruta Te la recomiendo Es en serio Así que es la semita Muchos la confunden Con la semita poblana Hay semitas de sal Pero esta es la más tradicional Que es de panela Hay de azúcar también Pero recuerden Que la tradicional Es de panela Así que te invito A probarla Vean Hasta se le está saliendo Acá La nieve Oh Vean que rico Felicioso Mi gente Bonita Ahorita Vamos a probar Una de mole negro Porque realmente Está Delicioso Buen provechito Si nos estás viendo Estás almorzando Estás comiendo Estás cenando Y se te antoja Una semita Con miel Así que Delicioso Vamos a probar Nuestra semita De mole negro No nos puede faltar También El mole negro Es Realmente también Un platillo Ya muy Muy tradicional De esta maravillosa ciudad El mole Que nos distingue La verdad Aquí en Oaxaca Hay muchos moles Pero el mole negro De Trabajaco Créanme Creo que fue con el que ganaron Ahí en Masterchef Es serio Un mole tan rico Y delicioso Y no nos podemos ir Sin probar La de mole negro Así que Acompáñenme Claro que si mis amigos Pues ya estamos listos Vean ya Nos lanzamos Por nuestra semita Con mole negro Se la voy a presumir Espérame Ay 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 Está calientita Quiero abrirla Para que la vean De mole De mole negro Con quesillo Y un agüita De chilacayota Algo rico Y delicioso Que realmente Este también Es una bebida Que solamente aquí En este maravilloso estado De Oaxaca Sal deliciosa En muchos lados La pueden preparar De diferente manera Pero aquí La disfrutamos Bien fría Ay deliciosa Ay que rico Que refrescante Mi gente Bonita Les voy a tojar Esta semita Que no solamente Estamos probando Un pan Tradicional También estamos probando El mole negro Que ya es Un platillo También muy rico Y muy delicioso De esta maravillosa ciudad Y que más Que jugar los dos En uno solo Así que Buen provechito Nosotros estamos Degustando Disfrutando De esta maravillosa Feria de la semita Aquí En esta tres veces Heroica ciudad De Tlaquianco Y que bonito Mi gente Que bonita Yo los invito A que si el próximo año Quieren disfrutar De estos Frantillos tan deliciosos De estos manjares De los dioses Cáele aquí A esta maravillosa ciudad De Tlaquianco Voy a aprovechito Vean Sabe delicioso Una combinación Perfecta También te recomiendo Que si vas a probar La semita La pruebes Con la semita dulce Porque también Hay semitas saladas A mi De mis preferidas Es la semita De panela Para seguir disfrutando Ay que refrescante Hoy si Que me voy a ir Bien gordito A casa Buen provechito Mi gente Bonita Antójense Ay que rico Una mordidita mas Aquí estuvieras Pero te ofreceras Mira Y esto Esto no se come Con cualquiera Y bueno mi gente Bonita Después de haber Disfrutado De estos manjares Tan deliciosos Que realmente Yo creo que casi Todo el video Me la pasé Hablando de maravillas De eso De estos manjares Tan ricos Como es la semita Lo que es el mole negro Y con todo Lo que el día de hoy Pudieron ustedes Apreciar Con que se puede disfrutar Espero que hayas Tomado nota Y te hayas Realmente grabado Por lo menos Dos que tres Atrévete a probarlo Con lo que tu gustes Mézclalo con todo Y déjanos aquí en tus comentarios Mi gente bonita Que nos ven Un cordial saludo A toda mi gente De la unión americana Que siempre están al pendiente De nuestros videos Muchísimas gracias Por su apoyo Seguimos grabando Y documentando Todo esto tan maravilloso Que siempre salimos A grabarlo Para cada uno de todos ustedes Así que mi gente bonita Sin más preámbulos Que Dios me los bendiga Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta una próxima aventura De tu amigo El aventurero de Edor Muchísimas gracias Nos vemos Hasta la próxima Recuerda Come frutas y verduras Y a eso Añade de una buena Buena semita Así que nos vemos Hasta la próxima